Hoy te veo con él Y se me viene a la mente tu piel No pude explicarte Cómo fueron las cosas Y salí perdiendo Que en nuestro tiempo no hay nada que hacer Nena, te llegaron con un chisme increíble Y tú les creíste Claro que lo hiciste Cosas del pasado nos dejaron C-K-6 Hoy me voy Aunque no me quisiera ir Y pa' qué rogar Si es el final de una discusión De nunca acabar Te llenaron de dudas Te bajaron la luna Te ganó la inseguridad Y aunque no estés Sé que después Tu corazón querrá volver Con las cosas que dejo en mi cama Si no es que el orgullo te gana Yo quisiera quedarme Pero tengo que irme Nena, te llegaron con un chisme increíble Y tú les creíste Claro que lo hiciste Cosas del pasado nos dejaron cicatrices Nena, te llegaron con un chisme increíble Nena, te llegaron con un chisme increíble Y tú les creíste Claro que lo hiciste Cosas del pasado nos dejaron cicatrices Hoy me voy Aunque no me quisiera ir Oye nena Que te vieron de mí hablando Que por ahí me estás extrañando Ay, qué pena me da mujer Oye nena Que te vieron de mí hablando Que por ahí me estás extrañando Y el orgullo te va a poder Hoy te veo con él Y se me viene a la mente tu piel No pude explicarte No fueron las cosas Y salí perdiendo Que en nuestro tiempo no hay nada que hacer Nena, te llegaron con un chisme increíble Y tú les creíste Claro que lo hiciste Cosas del pasado nos dejaron cicatrices Hoy me voy Aunque no me quisiera ir Soy Reiko El líder Que no se te olvide Sky Rompiendo Rompiendo Viste, ches, 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 ches Hoy me voy Aunque no me quisiera ir Es ese amor que cubre el mar Endulza los oídos No es casualidad que nos vengamos en la misma disco Dale mami que nos fuimos para seducirme otra vez No es casualidad que, ches, ches, ches